Dormirse en la cama, darse brisa en tu alma, ratoncito en el club, no es noica, club, club, club. Con veo o malo. Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves. PARTY HATS PARTY HATS PARTY HATS PARTY HATS